y bueno corrido hoy estamos aquí vamos a hablar un poquito de boxeo lo que a ustedes les gusta pero antes vamos a los que pagan los auspiciadores oye gracias a la gente de precision health center precision health center que tiene 21 localidades laboratorios en puerto rico perdón son clínicas en puerto rico si tienen problemas de diabetes problemas de audiología y necesitan tener la física no dejen llamarlo el número de teléfono es 7 8 7 3 3 3 0 6 9 8 y también si está bien necesita un carro necesita moverte no de llamar a la gente de j auto que están ubicados en la número 3 en el fortuna en luquillo número de teléfono es el 7 8 7 8 8 9 5 9 0 1 búsquedos también en internet como dejó tanto oye y no estoy solo nunca estoy solo hoy tengo para hablar de unos temitas del boxeo tengo a ales candelario de auténtico que pasa a mí está todo bien otra vez estamos aquí ready ready oye en estos días había unos temitas que estábamos hablando y hemos visto algunos boxeadores que pues vemos que tienen como que ya una etapa que se supone que cierran y se les hace difícil cerrarla o sea vemos en el caso de 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 paquiao que peleó hace poco una pelea de exhibición pero después de esa pelea de exhibición vimos que está retando a a croffol y a y a spence mira yo creo que es un tema que lleva mucho tiempo desde que yo creo desde que empezó el boxeo y es algo que que yo dudo mucho que cambie porque entonces qué es lo que pasa que a diferencia de otros deportes como el béisbol o el baloncesto lo que sea llega un momento en el que por ejemplo los equipos a ti te dejan de llamar sabes porque para qué te van a contratar para jugar en la envía y si ya saben que ya pasó tu tiempo que ya no vas a rendir como rendía en el boxeo muy distinto en el boxeo y todo tipo de promotor hay todo tipo de cosas que a veces por hacer un evento llaman a boxeadores que ya están pasados de tiempo pero siguen dispuestos a pelear y les siguen abriendo esa puerta y a un boxeador se le hace difícil decir no y cada cual por razones distintas hay gente que es monetaria hay gente que es porque realmente esto es lo que hacen es lo que viven no saben vivir sin esto y hay gente que lo hace que es el caso en mi opinión a veces de my weather en específico que no es ni dinero y quizás ni siquiera el deporte es la atención es el ambiente las cámaras entiendes todo lo que has dicho yo yo Samito Santana como boxeador todo lo que has dicho tiene que ver no te miento en algún momento yo extraña la atención se extraña la atención también mentalmente que aquí es donde yo creo que todos los boxeadores yo tengo un tío que tiene casi 60 años que fue tan feo mundial fue boxeador profesional y todavía si yo le digo zorro te consiguió una peleita con no sé con canero todavía dentro de su mente creo yo porque lo he escuchado hablar dentro de su mente él piensa que si entrena bien por lo menos mínimo le dura la distancia yo creo que ahí es donde caen casi todos los boxeadores no sé si no sé si es cuestión de orgullo no sé si es que no saben identificar el momento adecuado si tú sabes que es también que y esto lo saben mejor los muchachos que son profesionales ya tú que estuviste en esa posición un momento dado para tú ser un boxeador bueno para tú obtener victoria para tú obtener reconocimiento tú tienes que lamentablemente creerte que tú puedes con cualquiera y eso es un chip que yo creo que no todos se pueden quitar y ahí ve lo que tú dices porque yo estoy seguro que a veces tú ves peleas y tú dices mano pero por qué no haces esto si fuera yo haría esto y poco a poco vas maquinando y ya te ves tú espérate yo puedo veo el chance mira yo yo sé que hay boxeadores que se van a identificar con estos que voy a decir incluso tú ya que estás a practicar boxeo sí cuando tú estás peleando durante una pelea tu cerebro te dice te envía acciones o sea mandatos al cuerpo pero tu cuerpo no va a accionar siempre al 100% igual si estás cansado y quieres tirar el cuerpo los brazos no te van a salir si te dieron un paro y te caete el cerebro tuyo puede ser que pienses que estás parado pero todavía tú estás levantándote o sea funciona diferente y yo creo que así es que los boxeadores todavía y vuelvo hablo porque fui boxeador y me ha pasado a mí pienso que todavía no saben identificar cuando decir ya porque piensan que como mentalmente pueden lograr algo piensan que físicamente van a ejecutar igual pero virando la moneda un poco como tú supiste que ya tú no querías o que no podías boxear más cuando vinieron nenas de 20 de 20 años estaba hablando con un tipo de 40 22 años 23 años me falta el respeto a un guantero ya sabes yo me reconozco ya y sé que se pierden habilidades sabes se pierde rapidez se pierde la la te los reflejos claro es algo natural yo lo reconozco si sabes pero el hecho de que yo lo reconozca no te miento me pica la vena muchas veces sabes ahora de ahí a yo atreverme lo que hay es una tela una línea infinita es decir es donde yo tengo que pensar otra vez en todas las cosas que te dije sabes no tengo los mismos reflejos no tengo la misma rapidez estos chamaquitos vienen con hambre y están bien activos sabes esas cosas hay que reconocer si si no y yo creo que también es importante para evitar que eso pase porque quizás tú no tienes la necesidad de hacerlo de volver al ring tú hiciste tus cosas te preparaste no tienes la necesidad ahora de volver a pelear y por eso es importante que los boxeadores jóvenes se preparen porque muchas veces tú ves todos esos factores y a veces te dan las ganas pero no lo necesitas solo te puedes frenar pero si tú lo necesitaras yo estoy 100% seguro que todavía estuvieras peleando que yo creo que hay que esa es la línea finita que los demás no recuerdan esa es tu protección para no volver al ring que al final tú dices lo necesito hacerlo no pues no lo hago y es algo que se tiene que preparar desde joven y algo que los boxeadores saben porque lo pasan todos los días este es un deporte cruel pero es un deporte en el que tú te castigas entrenando para castigarte en una pelea para recuperarte un tiempo para volver a castigarte o sea y ya un tipo de 40 45 años no puede aguantar ese ritmo no hay mucho hockey no exactamente exactamente esos nacen una vez cada fracatante años y yo creo que muchas veces se castiga se castiga más el cuerpo en los entrenamientos que en la misma pelea 100% todo el que ha entrado a un gimnasio que ha visto sparring que ha aguanteado sabe que los guanteos por lo general son mucho más fuertes que una pelea pero acuérdate estás probando herramientas nuevas estás boxeando con todo tipo de gente es bien fuerte es bien fuerte uno de los trucos que a mí digo trucos pero esto es un deporte que yo amo le digo mi vida claro yo creo que la mayoría de los boxeadores pues piensan igual claro yo me retiré como atleta pero mi vida sigue girando alrededor del boxeo y yo creo que también eso me ayuda sí a la vez de mantenerme firme botar un poquito la fiebre claro de botar un poquito la fiebre ya y a la misma vez que me mantengo apegado porque estoy estoy cerca estoy cerca o sea estoy lo más cerca después de de estar dentro del ritmo claro sabes estoy de tu a tu con los boxeadores con los promotores con los entrenadores sabes y eso me mantiene no con la misma tensión sabes porque hablamos de la tensión que le hace falta al boxeador que extraña no tengo esa misma tensión pero si la tengo sabes la puedo si te reconocen ah Samito claro no el boxeo no me olvida claro ese es el fin al final cambiando un poco el tema si te te estuvimos los otros días analizando sabes buscando pronósticos del evento de del sábado ajá de Davis y García esto es García que cualidades tu busca y que observaciones tu haces para bueno para sacar un pronóstico de una pelea fíjate desde que tu me mencionaste ese tema como que mira vamos a tocar esto de verdad me puse a pensar porque no lo había pensado nunca porque como que en cada pelea yo personalmente busco cosas distintas busco cosas diferentes porque hay cosas que eliminan otros factores por ejemplo si un tipo tiene una quijada que tu sabes que es frágil pues por mas bien que boxee tu siempre tienes esa incógnita va contra un pegador tiene la quijada frágil pues tu sabes que puede tener la técnica del mundo que sabes que en cualquier momento se puede ir por ahí pero eso es un caso específico yo creo que algunas de las cosas que hay que ver es primero que ninguna pelea es igual que otra no porque A le gane a B y B le gane a C significa que C le gana a A osea que hemos visto se han hecho esos triángulos esas comparaciones y no funcionan porque los estilos cambian de pelea a pelea y fíjate algo la única palabra que yo te podría decir que mucha gente no mira y que yo me enfoco mucho es el ritmo de las peleas el time si porque mucha gente y lo vimos la pelea de Rachidi y de Rachidi con Villa este fin de semana fue un ejemplo de lo que viene siendo el ritmo exactamente porque tu puedes boxear brutal puedes boxear brutal al ritmo que te están llevando porque hay boxeadores que incluso sin lanzar golpes te mantienen todo el tiempo ocupado boxeadores que están todo el tiempo siguiéndote te hacen fake te hacen finta y tu como boxeadores lo sabes un tipo que te esta haciendo finta tu no haces nada pero de por si estas gastando energía como que ay me esquivo y ni siquiera te lanzo un golpe el no gasto su energía y eso es algo que yo creo que la gente debe enfocarse mucho al analizar pelea el ritmo la gran mayoría por no decir todos la gran mayoría lo primero que miran es el récord si cae en esa trampa siempre siempre yo no se y sabes que no yo si se es culpa de la misma estructura que se le ha hecho al boxeo y ha traído problemas como lo de los invictos esa protección de ser invicto de tener ese cero de cuidarlo yo entiendo que por el lado de venta el marketing el ser un invicto funciona el ser un invicto funciona pero tú y yo sabemos de tipos que no están invictos pero tienen mucha más calidad que un boxeador que está protegiendo ese cero ese invicto mira si nos vamos eh eventos grandes ligas titulo mundial ajá hay un 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 siri salido sabes que tenía sobre diez peleas ajá sabes sobre diez derrotas ajá y poni cogió a Juan Malope ajá sabe le quitó el invicto y en una revancha volvió y lo hizo tú sabes ese es uno de los ejemplos perfectos de que el record no lo es todo para analizar un una pelea o hacer un pronóstico más bien si el ritmo de pelea que hizo salido y tú sabes que también y esto no lo digo para nadie en específico no estoy señalando a nadie pero en especial en esta parte que tú estás ahora en esta parte de quizás analizar el boxeo no tanto de boxear como tal hay mucha gente que viene y te hablan de boxeo y te traen como que demasiados datos como que no en tal año este peleó con aquel y este peleó con el otro eso es lo más que sabe mira que tú sepas que tú sepas la historia de quién le ganó a quién no quiere decir que tú conoces el deporte y yo personalmente yo no me considero que sé demasiado del boxeo yo lo que hago es que yo veo mucho boxeo y hablo de lo que veo hay veces que voy a estar bien y hay veces que voy a estar mal pero hay mucha gente que viene con un montón de números de que en tal año A le ganó A B eso no significa nada o sea si tú has ido a los gimnasios hablas con los muchachos aprendes de ellos eres humilde en entender que ellos son los que saben nosotros y digo tú boxeaste es distinto a tu caso pero en el caso mío que yo no boxeé profesionalmente sino más que aficionado la realidad es que yo no puedo cómo yo voy a llegar aquí y te voy a decir a ti no tú estás haciendo esto y esto y esto mal y aún así aunque en mi caso llegue a boxeo yo siempre estoy abierto a escuchar y aprender claro y yo creo que esa es la mejor manera claro no puedo llegar como que lo sé todo porque realmente yo mismo he dicho a los mismos fanáticos estoy seguro que tú sabes mucho más que yo de boxeadores porque yo no soy tan fiebre como tú claro sabes pero si en cuanto a analizar una pelea o ver yo tengo buen mejor para los boxeadores y puedo clasificarlo así esto es un boxeador A o un B y pueden mejorar como también puede desmejorar el boxeador claro pero sí veo las cualidades o sea tengo un buen mejor para eso y cuando hay un macho de pelea pues esas cositas aparte de lo que tú acabas de decir del tren de pelea de cada uno yo las tomo bastante en consideración lo menos que yo tomo en consideración aquí es el récord claro claro eso como te digo los números la data todo eso está bien y se utiliza en un sentido pero más allá tú tienes que ver lo que no te dice el récord tú tienes que sentarte y ver las peleas de verdad ver qué hace este tipo qué tendencias tiene por ejemplo tú y yo hemos hablado en varias ocasiones de lo que es Yerbonta Davis y Ryan García vamos a usar esta pelea de ejemplo sin dar pronóstico porque eso más cercano a la pelea hablamos de eso pero para usarla de ejemplo todo el mundo habla de la pegada de Davis yo conozco y reconozco la pegada de Davis pero la pegada de Davis es un factor para mí porque yo veo en las peleas de Ryan que él pelea mucho con la guijada afuera eso no tiene que ver con que con la data de en qué año comenzó Ryan García a boxear cuántas peleas amateur hizo eso no importa de eso se trata se trata de sentarte y no ver highlights ve las peleas claro al fanático que sea que le guste este deporte siéntate y ve las peleas claro es lo importante si estoy de acuerdo contigo y creo que es la mejor manera de aprender el tambor tu sabes hermano Ale como te consiguen en las redes sociales ya tu sabes autentico boxing en todas las redes instagram facebook youtube en todos lados autentico boxing oye y si quieres seguir aprendiendo gracias gracias amigo y a mi tres reconsamitos en youtube samito santana en instagram tres reconsamitos en facebook gracias 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 gracias